Con alegría y con júbilo, en este día de la patria, nos encontramos en la casa de nuestra madre de Luján para celebrar y dar gracias y pedir por todas nuestras intenciones, en especial pedimos por nuestra querida patria. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria nos canta con intenso amor. Mi alma tú, bendice su manera, da nuestra paz, magnífico esplendor. Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Muy buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján. Especialmente la bienvenida a los peregrinos que llegan con la lluvia tempranito, pero con el deseo ferviente de poner su vida y la vida de sus seres queridos que seguramente peregrinaron con ustedes desde el corazón a los pies aquí de nuestra madre. En este día de la patria, así que feliz día de la patria para todos. También les damos la bienvenida a aquellos hermanos, hermanas que nos siguen desde el chat, desde las redes, desde la transmisión en vivo de nuestro canal de YouTube y de Facebook. En esta misa vamos a rezar en acción de gracias a Claudio y su familia, en acción de gracias de Alberto, por las intenciones de Juan, de María Alejandra Clemente y Franco Bezano, por la salud de Luis y Ernesto, de Luna, de Bautista, de Tiziano, de la familia Ibáñez, de pie, María Aguilar, María Isabel del Carmen, Néstor Ángel, por la salud del Padre Gavino, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Santiago Cediari, Mateo Kiri Geinor en su primer aniversario, Gustavo Amílcar Escobar, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvador, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela, Melisa y su bebé Maximiliano. Todas las intenciones que han traído para poner aquí en el altar. Día de la Patria, día en el cual también como país nos tomamos estos tiempos que providencialmente Dios nos ha ido regalando para poder hacer memoria agradecida y también memoria responsable por el desafío que tenemos a futuro. Los antepasados han abierto caminos, senderos, que muchos hombres y mujeres a lo largo de estos más de 200 años han ido recorriendo hasta el día de hoy. Nos toca hoy también a nosotros seguir trazando ese surco para que los argentinos de una buena vez para siempre podamos vivir fraternalmente, ser más solidarios, más unidos, más justos. Pidamos especialmente a los pies de la Virgen de Luján esta intención por nuestra patria. Por eso mismo vamos a rezar la misa de la Virgen de Luján. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesús, que con su resurrección rompió las ataduras de la muerte y nos dio nueva vida, esté ahora y siempre con todos ustedes. Y canto, Espíritu. Comencemos esta celebración reconociéndonos pecadores, reconociéndonos necesitados de esa palabra de Jesús que nos purifica. El Señor dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les di. Pedimos que esa palabra cale en nuestro corazón, en nuestro mundo interior que nos ayude a alcanzar el perdón, reconciliación. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que al ver la dureza de corazón de Jerusalén, lloraste por tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que elegiste un lugar para habitar entre nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Rey que elevado en la cruz reina sobre las naciones, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es amor, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concédele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de la Sagrada Escritura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pies en medio del aeropago, dijo, Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me vaciaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con una inscripción. Al Dios desconocido, ahora yo vengo a anunciarle eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templo hecho por mano de hombre porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco pueden ser servidores por manos humanas como si tuvieran necesidades de algo ya que él da a toda la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra y señaló de antemano a cada uno, pueblo, sus épocas y sus fronteras para que ellos busquen a Dios, aunque sea atientas y puedan encontrarlo. Porque en realidad, él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, él vivimos, nos movemos y existimos como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque él ha establecido un día para jugar al universo con justicia por medio de un hombre que él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolos resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras, resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atena y fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, aláben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A Él, la alabanza de todos sus fieles, y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. El Señor nos regala su palabra. Escuchémoslo atentamente y pongámoslo en práctica. Amén. 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Estamos ya llegando al final de este largo discurso que Jesús da después de la última cena, según el testimonio del Evangelio de San Juan. Jesús empieza a despedirse de sus discípulos, pero esa despedida, que tiene sabor a tristeza, como Él mismo se lo dirá a sus discípulos, ustedes están tristes, esa despedida con sabor amargo encierra una promesa. Jesús, consciente de que ha llegado, como el mismo evangelista lo ha dicho al principio del capítulo 13, a la hora de pasar de este mundo al Padre, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Al momento de entregar su vida, de dar gloria a Dios, el Señor, con los suyos, muy poquitos, muy poquitos, en un clima de intimidad, les promete la venida del Espíritu. El Evangelio de San Juan utiliza una palabra para definir a este Espíritu. La palabra es paráclito. La palabra griega que quizás traducirla, darle otro significado, le quita su riqueza. El término significaría algo así como llamar para estar conmigo. Ese Espíritu que Jesús enviará desde el Padre cuando muera en la cruz, será el Espíritu de la unidad. El Espíritu que llame a convocar a todos, los hombres y mujeres a lo largo de la historia, a abrazar la misma palabra y a compartir el mismo destino. Ustedes, les dice Jesús, todavía no pueden comprender todo lo que yo tengo para decirles. Por eso ese Espíritu, como ya lo he dicho anteriormente, les vendrá a enseñar y a recordar cuanto yo les he dicho. Y tras la promesa del Espíritu, la Iglesia interpretó y diseñó un camino, un itinerario litúrgico que va desde el Domingo de Resurrección y termina el Domingo de Pentecostés. Este viernes, Dios mediante, comenzaremos la Novena de Pentecostés. La única novena oficial, digámoslo así, que tiene la Iglesia. Son esos nueve días desde que el Señor asciende y envía a sus discípulos que se van a Jerusalén a permanecer en oración junto a la Virgen, hasta ese momento en el cual se manifiesta la fuerza del Espíritu y rompe la fuerza del Espíritu y la Iglesia sale dispersa en su misión hasta los confines del mundo. Pero hasta ese momento la Iglesia permanece en oración. Y este Espíritu, que nos llamará a estar todos bajo las alas del mismo Padre, como Jesús rezarán en capítulo 17 en San Juan, para que todos seamos uno, como el Padre y Jesús son uno. Ese Espíritu va haciendo su obra a lo largo de la historia de los hombres y mujeres del tiempo entre fatigas, angustias, dolores, cansancios y también alegrías. Hoy celebramos un día en el cual nuestra historia argentina ha dado un cambio de página, una vuelta de página. En aquellos días de mayo de 1810, ese 25 de mayo, cuando... En ese momento el Virrey Cisneros debe convocar a un cabildo abierto para que los criollos pudieran debatir cuál era la mejor forma de gestión, la más conveniente, dado que la cabeza en España había caído prisionero, el Rey Fernando VII estaba prisionero por Napoleón, no había legitimidad, no había nadie que pueda dar cuenta de las cosas que se hacían, el cansancio, la opresión, la falta de oportunidades y el desgaste llevó a que muchos pidieran a gritos un cambio. Y este proceso que quizás había empezado unos años antes con las invasiones inglesas, ahora se concreta. Y desde el balcón del cabildo aparecen hombres diferentes, quizás desconocidos para la gran historia. Algunos de ellos, como Manuel Belgrano, estuvo rezando a los pies de la Virgen de Luján. En aquel momento la Virgen de Luján no estaba acá donde está ahora, la Virgen de Luján estaba en el templo del Sique y Torres Uri, unos metros aquí al costado, que ese templo luego fue demolido para construir este. Y la Virgen de Luján, como quien porta el espíritu, era testigo de cómo nuestro país iba naciendo. Era testigo de lo que fue que el momento tenso, complejo, difícil, porque no fue fácil este proceso de independencia, este proceso de libertad, que hasta el día de hoy lo seguimos interpretando y lo seguimos analizando. Empezó por allá, pero también estuvo marcado por la violencia, por la traición, por el desencuentro. ¿Cuánto tenemos que rezar por nuestro país? ¿Cuánta falta nos hace que Jesús nos envíe su Espíritu? El Espíritu de la unidad. El Espíritu de la concordancia, del consuelo y del perdón. En todos nosotros, en todos nosotros, hay algo de ese gen argentino que se empezó a sembrar en aquellos años. un gen que tiene anhelos de libertad, de progreso, de una vida más digna. Pero un gen que no puede olvidarse de Dios. Ni de dejar de mirar a nuestra madre aquí en Luján, que es la patrona de los argentinos. Vamos a pedirle a ella que en este día donde celebramos, conmemoramos, llenamos de banderitas argentinas todos los lugares. Se reza la oración del Te Deum. Alabado seas, Señor. Pidamos la gracia de que el Espíritu de Jesús que está guardado en el corazón de María nos alcance de una vez por todas. Nos regale poder mirarnos a los ojos sin juzgarnos, sin señalarnos con el dedo, sin ponernos caretas. Cuánto mal nos hace a nuestro mundo las caretas de aparentar cosas que no somos, de pretender ser como los demás quieren que seamos y no ser como auténticamente Dios nos soñó. Él los introducirá en toda la verdad. Les anunciará lo que ha ido sucediendo. cuando vemos la cruz al final del Evangelio ya y en esa cruz el discípulo amado y la madre de Jesús inmediatamente después de esa escena para que se cumpliera la Escritura, tengo sed y Jesús dirá al definitiva inclinando la cabeza entregó su Espíritu. Aquella profecía que decía que si el grano de trigo que cae en tierra no muere no da fruto pero si muere da mucho fruto. Necesario morir para vivir. Esa es la paradoja cristiana. Es necesario un cambio una conversión del corazón como San Pablo le decía a los atenienses ese Dios desconocido el que ustedes no conocen yo se los voy a anunciar pero ese Dios desconocido es un Dios que está vivo que ha resucitado que venció la muerte que nos dio vida nueva. Que en este día de la patria 25 de mayo haciendo memoria agradecida y rezando también por todos aquellos hombres y mujeres que dejaron su vida en la gesta de nuestro país fueron años muy difíciles muy difíciles pero que se necesitó mano firme y valiente para no echarse atrás ante los peligros que se venían hombres como Belgrano como Cornelio Saavedra como Mariano Moreno como Benimo Castelli Juan José Paso en fin muchos el sacerdote Albert muchos que con sus pros y sus contras sus formas y sus conflictos internos sus fragilidades y sus virtudes buscaron lo mejor para el país tenemos que seguir ese camino nos podemos equivocar somos seres humanos también el pecado pesa en nosotros y la fragilidad pero por otro lado también somos hijos amados de Dios tenemos esa luz que el Espíritu nos regaló para poder traer calor y unidad en este mundo tan frío y tan oscuro gracias peregrinos por haber caminado hoy a la Virgen de Luján ¿vinieron caminándonos? ¿de dónde vienen? ¿de Bragado? de Concordia no, no creo que hayan venido de Concordia caminando pero bueno llegaron hoy acá así que les pido un aplauso también para ustedes bienvenidos a la Casa de la Virgen gracias también porque en este testimonio en este testimonio de peregrinos de venir como sea y llegar como sea todos mojados pero llegar es también un acto patriótico también un acto de amor al país no hay acto de amor más grande que rezar por nuestra patria y hacer que esa oración se convierta en acción pero bueno empezamos por aquí pidámosle entonces a la Virgen en este día mirándola con el corazón como dice el Papa Francisco dejándonos mirar por ella vamos a pedirle por nuestra patria por nuestros gobernantes y también por todos nosotros para que podamos ser verdaderamente hermanos caminar verdaderamente en la presencia de Dios y que cuando llegue el momento de la gloria cuando nos toque abrazar la cruz podamos encontrarnos ante el Señor podamos abrir el corazón y mostrar que ese corazón está lleno de rostros de hermanos y hermanas argentinos que no nos hemos dejado tirados al costado del camino sino que les hemos tendido una mano porque ahí se empieza a jugar nuestra patria ahí se empieza a jugar nuestro evangelio en el bien o no que hagamos con el que está al costado mirémosle a la Virgen recémosle con fe pidiéndole lo que tanto necesitamos y especialmente por nuestro país Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Viva la Virgen de Luján le damos otro aplauso a nuestra Madre la Virgen Viva la Virgen Vamos ahora a rezar el credo a confesar nuestra fe y a poner en este acto humilde en esta oración tan simple y profunda y antigua también nuestro deseo profundo y verdadero de permanecer unidos a Dios creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día rejecutó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén podemos tomar asiento y vamos a presentar aquí en el altar el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús acompañamos este momento cantando este nuestro pan damos el trabajo con la blanca harina de Riga y este vino es y solo esta mano con la rica uva del Padre del Padre estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra de Señor simbolizan la cocinación de su santa creación este nuestro pan que ama su trabajo con la blanca harina de Riga y este vino es y solo esta mano con la rica uva del Padre recemos hermanas hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la balsa y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos bondadosamente Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario Dios Todopoderoso y Eterno cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límite que nos manifiestas en María Virgen y Madre una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo maternal de protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero inocente que quita el pecado del mundo Jesucristo tu Hijo nuestro único Salvador a Él lo alaban el cielo y la tierra los ángeles y los santos diciendo sin cesar santo, 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 santo es el Señor luz del universo llenos de la tierra llenos de los éxito del cielo y la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres, en verdad, Señor fuente de toda santidad Los que podemos en este momento, como un signo de adoración a Dios nos ponemos de rodillas por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Dios, hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Eduardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad cuárdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de humildad y de confianza por sabernos hijos de Dios recemos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles A tus amigos La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté ahora y siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Podemos compartir como hermanos Un signo de paz Condero de Dios que quitas En pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Condero de Dios que quitas En pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Condero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos, danos Danos la paz Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Con alegría Nos acercamos A recibir al Señor Que se ofrece En el altar Que se ofrece Que se ofrece Que se ofrece Gracias. 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 Canto la gloria del liberador. Cristo Jesús resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El gran destino del hombre acabó Por fin la casa del Padre se abrió Sobre la muerte la vida triunfó Aleluya Aleluya, aleluya Resucitar en el ahora triunfar Nos da la vida en condero pascual Vida divina, la vida inmortal Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya De pie, por favor Oremos. Alimentados, Padre, con este sacramento de nuestra salvación, te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a mirarla a ella. Ahora, propongo un gesto como una forma de simbolizar nuestra entrega, nuestro querer estar metidos en su corazón. Vamos a extender la mano como quien quiere tocarla, como quien quiere que la Virgen nos agarre de su mano y nos lleve. Virgen de Luján, mirá a tus hijos. Dios, argentinos, argentinas, a esta patria que viste nacer, regalanos tu protección, tu aliento y tu consuelo. Reina de la paz, no dejes nunca que reine entre nosotros la discordia y la violencia. Llévanos siempre a tu Hijo Jesús, que es la paz misma que ha venido al mundo a traer amor. Miranos a nosotros, humildes peregrinos que hoy imploramos ante ti por tantas gracias que necesitamos, por tantas personas que se confían a nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva! Ahora luego de la bendición pasaremos a hacer la aspersión con el agua bendita para bendecir los objetos religiosos, las llaves, fotos de sus seres queridos que quizás tengan en el celular, bueno tengan todo a mano que luego de la bendición pasaremos haciendo la aspersión con el agua. Les pedimos que se queden en sus lugares, nosotros iremos hasta el fondo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre todos ustedes, sus seres amados, por intercesión de la Virgen de Luján, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro, Jesús está vivo. Podemos continuar este día en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por la peregrinación, por haber venido a celebrar. Feliz Día de la Patria. Seguimos andando. Con alegría de haber podido celebrar y haber estado junto a nuestra Madre, nos despedimos cantando. Madre del lugar, juega por nosotros. Madre de nuestra tierra, juega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, juega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, juega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, juega por nosotros. Amén. Madre de su nombre, juega por nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias. Gracias.